Buenas tardes, estoy en la casa como pueden observar, buenas tardes YouTube, buenas tardes Facebook, estoy en la casa, estaba entre como medio minuto tarde porque estaba esperando votar el último dictamen sobre contra la violencia, para erradicar la violencia contra los niños y las niñas, que está ahorita discutiéndose, ya se iba a votar pero metió a de la piña una reserva, entonces me tendré que distraer un momento para hacer la votación y retomaré la charla, no voy a suspender la transmisión, espero que no tengamos hoy problemas, estoy en la casa, el internet en teoría ya es fibra óptica, estoy por el internet de fibra óptica por acá en YouTube y con el del celular en Facebook, entonces no debemos tener ninguna dificultad, hoy me habló un compañero, la verdad es que de muy buena fe, para comentarme que era como un servicio y que genera mucha frustración, pues yo soy el primero que me frustro cuando se cae la señal, cuando se interrumpe la transmisión, de hecho tengo que hacer esfuerzo grande para no aventar por allá las cosas, porque es muy desesperante efectivamente y yo le comentaba que es por un lado un problema económico, son este, vale 60, 80 mil pesos el equipo, voy a investigar, lo que pasa es que ahí a mi equipo le dije y no resuelven, este, que me chequen si hay algún tipo de servicio internet que me puedan vender que sea eficaz en todos los lugares a donde yo vaya, este, hay quien me habló del internet conectado vía satelital, pero eso implica este equipo, pero además no solo es el equipo, sino andarlo cargando la orientación al parecer, en fin, que no suena tan simple, no solo en materia económica, y me sigue insistiendo el volumen, pero el volumen está todo lo que da, o sea, yo en todo caso estoy consciente que estamos acostumbrados a volúmenes inverosímiles, yo veo Vicente Serrano grita cuando está transmitiendo, ¿no? Entonces, este, pues yo no voy a estar gritando, hombre, o sea, la verdad es que, pues nos estamos quedando sordos, o sea, todo el tiempo, el sonido a todo lo que da, porque además yo oigo después, no, no oigo la transmisión completa, pero oigo un pedacito de la transmisión, y la verdad es que se oye bien el sonido, este, en fin, hoy estoy en la casa, me acabo de salir hace un rato de la sesión, este, voy a ir a cortarme el cabello y la barba, me están esperando, voy a ir terminando la transmisión, iré ahí a la Roma, y, este, no me quedo aquí todavía en la casa, porque ya no aparecen, este, señas de la rata y los ratones, pero no me acabo de confiar, entonces hasta que no aparezca, no me hace gracia, es una locura estar pagando un hotel aquí a una calle, de la casa ahora, este, a ver qué tal, descanso ahí, mañana hay sesión presencial en la Cámara de Putados, lo que muy probablemente será una larga sesión, este, y dormiré también mañana aquí, por lo mismo, porque además el viernes me voy a, este, tengo que dormir aquí obligadamente, ya renté ahora una habitación en un hotel del aeropuerto, porque tengo que estar a las 3 de la mañana, está de locos, la salida a Bolivia es a las 5, entonces, este, a las 3 tendré que estar ahí, entonces mejor ya, ni molesto a nadie, nomás paso ahí caminando al otro lado. Para acceder al aeropuerto, entonces, pues voy a estar aquí estos días, que no me hace gracia, la verdad, yo que tanto amo la Ciudad de México, pero el ambiente que hay, me crispa, me toca el nervio, les comenté, ya saben, el tema del cubrebocas, este, andar amordazada la gente, pues hasta ahora han ganado el debate, ya todo el mundo anda de, este, doblegado con ese tema, y lo manejan así, como si fuese, este, la gran salvación, o sea, no es cierto, no, o sea, pero bueno, así están, así están las cosas. Ayer se llevó a cabo la elección en Estados Unidos, una elección, bueno, antes de entrar al tema, se dieron cuenta, les dije, ayer comenté que el compañero presidente dijo que un juez estaba rechazando la solicitud de, este, orden de aprehensión contra Luis Videgaray, que está fuera del país, por cierto. La Fiscalía General de la República salió a declarar que ella no tenía ninguna información, por lo cual es muy probable que le haya llegado al compañero presidente la información que el juez andaba queriendo pasarse, listo, y le puso luz al tema, y ahora el juez está atorado, porque si efectivamente da ese paso y le comunica a la Fiscalía que no está bien integrada la averiguación, ya saben cómo son, este, pues va a generarse sospecha sobre su actuar, y si gira la orden, que es lo que no quería hacer, pues este, está presionado seguramente, porque hay muchos intereses económicos y políticos detrás, o sea, el viejo régimen está trincherado en el Poder Judicial, esto no lo he dicho así de claro, el cambio, lo nuevo no acaba de nacer, está ahí en esa, como toda revolución luchando por acabar de demoler las viejas estructuras, está en ese proceso nuestro movimiento, y lo nuevo no acaba de, lo viejo no acaba de nacer, de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Y el viejo régimen está trincherado, este, en el Poder Judicial, mientras que con Madero, con la Revolución de 1910, el viejo régimen estaba trincherado en toda la estructura política, aquí también está, hacia abajo del gobierno, ahí está, del PRI y el PAN, intocado, este, y algún sector de las Fuerzas Armadas, con una vena muy reaccionaria, que olvida su origen popular, deben extrañar a los regímenes corruptos, yo espero que sea un sector minoritario, en el caso del viejo régimen como tal, está atrincherado en el Poder Judicial, ahí está el ambiente corrompido, ya, el ambiente corrompido, ahí está la, la situación, este, totalmente, eh, viciada, déjenme voto, ay, caray, este me está dando la luz de manera incorrecta, yo creo, acá, ahí está, primero hace un reconocimiento facial, luego me dice que la votación, me vuelve a pedir reconocimiento facial, y no quiso, es que me da la luz de manera rara, ahí está, o que la que se murió, o que la que se murió, ahí está, oh, no voy a hacer, permítanme un segundo, me voy a hacer para acá, porque si no, no voy a poder votar. Ven, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver si acá con la luz venía, La luz no dejaba identificar Perdón, me tuve que salir hasta el pasillo Veremos que se tarda un poco en registrar la votación Pero el sistema ahí va, por cierto, la digresión Aprovecho para comentar de una vez Hoy por primera vez se hizo una sesión presencial Ya, mándale un mensaje que ya está Que sí, sí se registró, por favor Hoy se hizo por primera vez la sesión presencial Le tocó a Adame del PAN, ex vicepresidente de la Cámara dos años consecutivos Ex gobernador de Morelos Ser el primero en, se hizo la votación No, el primero en intervenir a distancia Se presentó ahí en los tableros La imagen muy bien, la verdad, nítida La imagen bien, el sonido Este, fueron el sistema Los técnicos de informática de la Cámara Este, Alejandro se llama el compañero Hizo un trabajo extraordinario Nos ahorró millones y millones de pesos Que iba a costar el sistema Solo tuvimos que pagar el pinche teléfono este Samsung Y la verdad es que muy bien Muy, muy bien Este, la votación Casi todo mundo ha podido votar Hoy se hicieron seis votaciones Eran votaciones de consenso No tenía atención Este, hubo algún diputado Excepcionalmente que no pudo ejercer su voto Pero en general, muy bien Funcionó el sistema Está funcionando perfectamente Y esto es una herramienta Que va a ser muy útil Aquí ahorita por la luz Porque ya oscureció Y entonces la luz que me daba No era lo suficientemente fuerte Me salía lo que quedaba De la luz del atardecer Y de inmediato reconoció Ya está, perfecto Entonces ya, ya terminamos La sesión, era la última votación Yo puedo estar a distancia Por mi provecta edad Pero además participé Participé en el primer dictamen Estuve ahí al inicio Sobre un tema de debate De cómo hacer los debates Y me salí para atender un asunto Que me urgía Y yo venir a hacer la transmisión Aquí pude haberla hecho en la cámara Pero decidí venirme a hacerla acá Bueno, entonces vuelvo al tema Les decía yo Que queda el viejo régimen En el poder judicial Ahí es el Yo sostengo Hace rato que es el poder Más corrompido del país Pero además es Está intocado Es lo que creó Primero el PRI Y luego Acción Nacional Y luego otra vez el PRI De ahí se viene concentrando Los intereses El poder del dinero La facciosidad El atropello Los agravios Las injusticias en el país Son enormes Y se consolidan Se consuman Por el poder judicial Ahí los niveles de corrupción Son monstruosos Entonces esa parte Está intocada El poder legislativo Pues se modificó El Senado Va a quedar con mayoría nuestra Hasta 2024 Y la Cámara de Diputados Tiene mayoría absoluta No mayoría calificada Que son dos tercios Esa se alcanza Solo con el verde Este Como aliado Y con unos compañeros Del PRD Que se vinieron para acá También Es justo decirlo Y este Se renueva el año entrante Hoy Mario Delgado Ya pidió licencia Ya se va a presidir Morena Este Tuvo mucho reconocimiento Ahí la verdad Además se va Victorioso Y se va a una responsabilidad Muy importante A la presidencia Del partido más grande Del país Más fuerte Este En este momento De México Y del movimiento Entonces Este Pues la unidad La unidad es fundamental Esperemos que eso Se trabaje muy bien Y que ratifiquemos La mayoría En las elecciones De 2021 Que se renuevan Los 500 diputados Y diputadas Y que por primera vez Pueden reelegirse Entonces Este Compañero presidente Puso luz Sobre el tema Y ya hoy dijo Bueno, bueno Yo ya no digo nada Videgaray Venga a declararse Y del que nada debe Nada teme Máje viene Videgaray Sabe que tiene sus días En libertad Contados Y este Y las cosas Pues ahí En ese En ese terreno 2021 Va a ser un cataclismo Entre Ya lo dije ayer Lo que salga Del juicio Haciendo fuego Lo que salga Del juicio De García Luna Más lo que se acumule La posible Muy probable Detención De Videgaray Pues va a ir acercando La presión Sobre Este Tanto El tomandante Borolas Como sobre Enrique Peña Nieto Este Dos De los Expresidentes Uno Surpó la presidencia Que el pueblo Decidirá que si Se sometan a proceso El próximo año En 2021 Este Con su voto Que además Esperamos que se haga El día El día de la elección Volviendo a lo del sistema Para ya entrar al tema Que nos convoca El día de hoy Este Telemático A distancia De La Cámara De Diputados Este Pues esta herramienta Va a ser útil Porque para la discusión Del presupuesto La semana entrante Es toda la discusión Del presupuesto Y va a ser presencial Pero ya Todo el proceso Posterior Y de votación Y todo Va a ser Este Telemático O a distancia Y entonces Pues la Cámara Se va a quitar La verdad Se ha dicho Mucha de la presión Que le ejercían Los grupos En torno a los días Para decidir La Este El presupuesto Porque si Por ejemplo Yo Y 400 diputados Vamos a estar En nuestra casa Repartidos En todos los puntos Del país Interviniendo Como lo estoy haciendo Ahorita Pues ya No hay manera De que Pues de que se presione A la cámara La verdad Sea dicha Entonces si Es una herramienta Que va a ser muy fuerte Hoy positiva Para nosotros Pero si la derecha Volviera No hombre Olvídense Te hacen todo Desde la casa Y te ponen Una chinga Muertos De la risa Sin despeinar Sin despeinarse Son de las cosas Que está dejando La llamada Pandemia De las herramientas Que está Obligándote Además Porque vieron Que en el Senado Hay Me parece Que siete Contagiados Yo había visto Dos panistas Damián Cepeda Y Este Reynoso La senadora Creo que es Alejandra No estoy seguro Pero estoy viendo Que la suplente Que entró De Citlaly Apenas También ya Dio positivo Y otros dos Legisladores De Morena Y otros dos De Acción Nacional Entonces Hay un contagiadero Ahí en el Senado Que son más poquitos Quién sabe Por qué se ha dado Esta situación En el caso De la Cámara De Diputados Somos 500 Y se ha hecho La pelotera Ahí O sea Las 20 horas Que nos echamos De trabajo Continuo Hubo momentos De mucha atención Y que estaba Pues prácticamente Todo el pleno Ahí reunido Y a pesar de eso No se ha dado Este Un número De contagios Tan En proporción Tan grande Como el que se ha dado En el Senado En la República Que más ya Pues extremaron Sus medidas Están tomándose Cada sesión Es una locura Que antes de cada sesión De cada semana Este Están Haciéndose las pruebas Y este Y una serie De cosas ¿No? Ahí Ahí Este Ellos que traen Una presión Grande Sobre el tema De la elección En Estados Unidos Ayer yo comentaba Es un sistema Fíjense Es la democracia ¿No? La democracia Y el quien cuida La democracia En el mundo Y es totalmente Una Un anacronismo En el PRD Al principio El dirigente Nacional Se elegía Por el Congreso Esto es Se elegían Mil delegados O mil cien delegados Y esos delegados Elegían De forma Indirecta Este Al presidente Nacional Esta manera Es una manera Muy de los aparatos Políticos ¿No? La acción nacional Creo que así resuelve Con No sé si con los delegados O con los consejeros Creo que con los consejeros Nacionales Morena así resuelve Los delegados Eligen consejeros Nacionales Y los consejeros Nacionales Eligen A la presidencia Nacional Este El PRD No fue Ya no Ya no estoy Tan seguro Si era el Congreso O eran los consejeros Nacionales Los que elegían Al presidente Nacional Y luego se fue avanzando En los procesos Democráticos Hasta que Era elecciones primarias Abiertas a toda la militancia Con los padrones Afiliados En votos En urnas Este Los miles y miles De afiliados Y bueno Siempre había Estos Reclamos De fraudes electorales De prácticas Priistas De acarreo De compra de votos De tal y tal Y tal Que ha sido parte De la cultura política Dominante También se ha dicho Que el PRI Logró permear A todas las Fuerzas políticas Entonces Este Morena Se volvió Se salió De todos los procesos De elecciones primarias Y su selección Son indirectas Pero Que en un país Elijas De forma indirecta Bueno Inclusive Los regímenes Parlamentarios Eligen por voto A su presidente Que es el jefe de estado Por voto universal Eligen a su parlamento Y su parlamento Ciertamente Hace las veces Como si fueran Los consejos nacionales De los partidos El parlamento Que es la representación De la soberanía Del pueblo Elige al primer ministro Que es el jefe de gobierno Y responde Al jefe de estado ¿No? En donde hay monarquías Pues esto es una locura Peor Porque responde al monarca Que es el representante De la soberanía popular Un anacronismo Una antigüaya Peor que la de Estados Unidos Bueno En Estados Unidos Yo en México Insisto Ustedes han escuchado Mis discursos Me han visto En los recorridos Por el país Y hay una parte Donde yo reiteradamente Planteo Que todas y todos Valemos lo mismo Que todas y todos Somos iguales Que no importa El color de piel Que no importa Si eres mujer u hombre Que no importa Tu credo religioso O tu ausencia de él Que no importa Tu orientación sexual Ni importa tu dinero El hombre más rico Del mundo Carlos Slim Tiene un voto Y el ciudadano Ciudadana Más humilde Más pobre Del país Tiene un voto ¿No? Valemos lo mismo Inclusive un paria Que está en la calle Si tiene su credencial De elector Puede votar Y si va y saca Su credencial De elector Puede votar Tiene el mismo derecho Y el mismo peso Político En las decisiones Del país Este Por supuesto A los clasistas Y racistas Esto no les gusta nada En el caso De Estados Unidos No es así En el caso De Estados Unidos Es como si eligieras Delegados ¿No? Que esos eligieran A su vez Al presidente Le quitan A esos delegados Que son los votos Electorales Le quitan La facultad Que pasa en los partidos Tú eliges Delegados Para el Congreso Y van elegidos Para apoyar A determinado Candidato Y luego los compran Y los convencen Y los invitan Y los subyugan Y los ganan Y cambian Y deciden Apoyar a otros O sea Por ejemplo En las internas Del demócrato De los republicanos Del PRB De Morena Del PAN De todos Esos procesos Los delegados Son elegidos Con un mandato De determinada orientación Y llegan al Congreso Y hacen lo que su chingada Les da Porque son delegados soberanos Acá En el colegio electoral No es así Porque una vez Que por ejemplo Ganó Texas Que son no sé Veinte O no sé Es insustancial Cuántos votos electorales son Pues son muchos Los de Texas Este Esos veinte Ya se le contabilizan Al candidato Del republicano Demócrata Que ganó Y así van juntando Hasta tener Doscientos setenta y un Votos electorales De tal manera Que cuando se reúne El colegio electoral Los No sé si son quinientos Cerca de quinientos Integrantes Del colegio electoral Este Solo es una formalidad Ya está Decidida la elección Ya quedó claro Quien tuvo Mínimo Doscientos setenta y un Votos electorales Y por lo tanto Ganó la presidencia De los Estados Unidos Por lo menos No se da el proceso De que habiendo ganado Un estado Determinado Candidato Llegue al colegio electoral Y se lo compren Y pasen chingaderas Que ya sería El colmo del atraso Aquí Este Está clara Ya La decisión Política Y solo es un acto Formal Esa determinación Pero el que sea Indirecto Genera El fenómeno Que ha pasado En varias ocasiones Que un candidato Pueda perder La elección A pesar de tener Más Votos De la ciudadanía O sea Tenga la votación Mayoritaria Y pierda Es el caso Eso le sucedió A Hillary Clinton Con Trump La elección pasada Si mal no recuerdo Es la última Pero no es la única Habido muchos casos John F. Kennedy Ganó así Tuvo más votos electorales Que Más votos De colegio electoral Que votos ciudadanos Y en votaciones Están cerradas Es como si aquí Por ejemplo Chihuahua Tuviera Veinte votos Electorales Y gana Cerradísimo Un candidato Y se queda Con todos Esos votos Electorales O sea Puedes quedar Cincuenta y uno Cuarenta y nueve O más Cerrado todavía Y no ganas Ni un voto electoral Es una locura Porque debería ser Proporcional O sea Son once Votos electorales Y si alguien Tiene el cincuenta por ciento Pues debería tener Cinco y medio ¿No? Y si alguien Tiene el cuarenta Pues debería tener Correspondiente Al cuarenta por ciento Y este Y luego ir sumando Todos los votos Electorales Al final Pero no El que gana El estado O sea por un voto Se queda con todos Los votos electorales Y al otro No le toca Ni uno Reitero Es una locura Yo no Fíjense Sería interesante Hacer el ejercicio De qué tan parecido Sería el resultado Si se les Otorgara Representación Proporcional Pura De las votaciones Que tuvieron En cada estado Se sumaran Los votos electorales A ver si Tendrían efectivamente El mismo resultado Estoy seguro que no Pero seguiría Siendo indirecto Porque seguiría Este Entregándose En vez de que Se cuenten los votos Y ya Y el que tenga Mayoridad absoluta De los votos Gana ¿No? Es esta forma Este Pues reitero Muy anticuada De este Porque además Los votos electorales Me imagino Que tienen que ver Con la concentración Poblacional Pero Pues no estoy Cierto Que tan Ni siquiera estoy seguro Cuál sea El mecanismo Pero es un sistema Verdaderamente Anticuado O sea Democrático No es O sea Al ser indirecto Es una democracia Indirecta Por lo tanto Es una democracia Mucho más imperfecta Que una democracia Directa La elección Se cerró La elección Se cerró Cuando todas Las encuestas Decían que Biden iba a ganar Por 6, 7 puntos Y a esta hora Sigue sin saberse Y todo el mundo Especulando Y que ahora sí Si gana Y que va ganando Por si esto No fuera suficiente Por si el sistema No fuera ya Bastante imperfecto Hay votos Por correo Y estaba Escuchando Una pequeña Declaración O entrevista Que hizo Este Este El senador Que nunca han dejado Pasar Hombre Este Ay cabrón Que es de izquierda Y este es Barnes Algunos Barnes Es este Hoy te voy a acordar El apellido Y este Y él comentaba Que por una razón Que él Pues no Pues así es Simplemente Los republicanos Van más A votar En la urna Y los demócratas Usan más El voto Por correo Y entonces Están llegando Muchísimos Votos Millones De votos Por correo Que son Prácticamente Todos Para el partido Demócrata Para Biden Y eso está Generando Que se hable De fraude Ya desde Hace días Sabiendo esto Seguramente Trump Que el voto Demócrata Se concentra Más En las votaciones Por correo Ya había estado Cuestionando el tema Y demás Porque sabe Que trae Una elección Muy apretada Muy difícil Que tiene posibilidades De perderla Que todas las encuestas Decían que la iba a perder Y entonces Empezó a descalificar Este mecanismo De votación Pues para desconocer Quizás el resultado De la elección Lo cual llevaría Por primera vez Estados Unidos No es una crisis Constitucional Del tamaño Del demonio Porque ha habido Fraudes electorales Al Gore Le hicieron fraude Le hicieron trácala Y al final Con el estado De Florida Le dieron la vuelta Creo que fue uno De los que tuvo Más votos ciudadanos Y menos votos Electorales Y se quedó Bush Con la presidencia En Estados Unidos Hay un libro Bien interesante Bien interesante De un Rosco Este William O Kennedy Rosco Este Que habla sobre Las elecciones En No Rosco Es Es el Es el El nombre Del libro El autor El autor Es el detallo De hierro Que les he recomendado Mucho Checate ahí No Gerardo El autor Del tallo De hierro Por favor Ya me estoy enfriando Que te cheques Por favor El autor Del libro Del tallo De hierro ¿Tallo de hierro? De hierro Una historia De un vagabundo Pero el primer libro Que leí sobre él Es sobre las elecciones En un estado De Estados Unidos Que son Absolutamente Fraudulentas No más Como en México Hasta peor Diría yo Entonces Eso de la democracia Estadounidense Que muchos admiran Y tal Es pura Ilusión Y hoy Esta elección Pues está siendo Muy complicada Imagínense Que la que se cree La democracia Y el policía De las democracias Del mundo Y que anda Interviniendo militarmente A los países Diciendo que no son Democráticos William Kennedy William Kennedy William Kennedy Es el que Búscate un libro Que se llama Roscoe Se escribe Rosco De él mismo De William Kennedy Sí Y estaba yo Con que era Kennedy Pero luego Dudé por lo de Rosco Rosco es el libro Que habla sobre Elecciones en Estados Unidos Es muy bueno Tallo del Hierro Es espléndido Espléndido libro Es un libro Muy fuerte Se los recomiendo Mucho Entonces Rosco y Juegos Negocios de amor y guerra Negocios de amor y guerra Rosco Negocios de amor y guerra De William Kennedy Los negocios de amor Pues son negocios de amor Y los de guerra Son los procesos electorales Y entonces te pinta Cómo eran las elecciones En Estados Unidos Y siguen siendo Este Con todos los procesos Fraudulentos De compra de votos De violencia La chingada O sea Es muy buena Muy buena No me la gracias Entonces Este Pero No se había dado O sea Se han dado fraudes Y al final Aguanta el candidato Al que Se le hacen Gacha Pero nunca Se ha dado Una crisis Constitucional Como parece Avecinarse Porque nada menos Que el presidente Del país Que se cree Policía del mundo Y que invade naciones Exigiendo Los procesos democráticos Son una pandilla De hipócritas Porque realmente Han apoyado Dictaduras Militares Como la de Pinochet O la de Videla En Argentina Nada menos Que el presidente De los Estados Unidos Que está buscando Su reelección Alega fraude Y luego Twitter Que que se cree Al margen De que uno Comparta o no Las posiciones De Donald Trump Lo censura Los tres mensajes Que mandó En esta línea Es el colmo Que una empresa Privada Esté censurando Nada menos Que al presidente De Estados Unidos Por más Que sea Serio O no Su planteamiento Que tenga O no validez O consistencia Pues finalmente Es una expresión Política Bueno Es una cosa De locura Lo que está Uno viendo En el 2020 La crisis Institucional Y constitucional De los Estados Unidos Aderezada Por toda la derecha Que ha salido A echarle porras A Biden Como si con eso Es más Celebrando Cada estado Que gana Como si estuviera Ganando México El mundial de fútbol Y estuviera llegando A la final O como si Biden Fuera el gran amigo De México O de la derecha Mexicana Y su llegada Los fuera a salvar De El mesías Tropical Todo porque además Estiran las cosas A tal grado De plantear Que el compañero Presidente Apoya a Donald Trump Por la visita Que hizo Exitosísima A los Estados Unidos Pues es que El colmo Del disparate Y además Asimilando Trump Que son Autoritarios Demagogos Populistas La chingada Todas las necedades A Ricardo Anaya Que es demagogo Populista Y facho Criticando esas cosas O el usurpador Y fraudulento Del comandante Borolas Diciendo que Voto por voto En Estados Unidos No tienen vergüenza Y algunos compañeros Del movimiento Mareados Defendiendo a Trump Como o sea Nos vale madre Quien gana En Estados Unidos Por favor Siempre será Dificilísima La relación Con el gobierno De Estados Unidos Son imperialistas Son intervencionistas Son militaristas Son unos culebras Hombre Siempre vamos A tener que andar A la defensiva Con ellos Porque son terribles Nos robaron 60% Del territorio A nadie se le debe olvidar Que hubo una guerra Este Ilegal Injusta Brutal En 1946 46 48 Entonces Que hagan Cuentas alegres Como si Tal Miren yo todavía La ingenuidad Cambia de nombre Todavía con Obama Es un negro Afroamericano Este Pues viene Desde abajo Este No Pues quien no lo conoce Que lo compre Hombre Es más Leí su libro Este Este Algo de mi padre La herencia de mi padre No la No me acuerdo Este Algo de mi padre Muy bonito libro Pues es un cabrón Obama Es tipo brillante Está escrito bellamente Se la compras Pero Tarika Lee Hizo críticas Muy fuertes El libro De síndrome Obama Pues es Es clarísimo O sea Es este Pues terrible Hombre Es terrible Obama Y he platicado aquí Que cuenta Tarika Lee Que en algún momento Los republicanos Metieron un presupuesto Horrible Los sueños De mi padre Gracias Los sueños de mi padre De Obama Es muy bonito libro De verdad Se los recomiendo Muy bonito libro Yo compré una edición En Nueva York Que conseguí De una editorial Estadounidense Que publica en español Pero aquí en México Hay una que debe ser La misma traducción Y a mí me gustó Hasta la La portada Y todo De la versión Estadounidense Nueoyorquina Particularmente Este En Borders Lo compré Ahí en la quinta avenida Pero Este Ser un cabrón Hombre Uy Fíjense Aquí En el DF Se me reseca La La nariz Y me empieza A sangrar Me empieza A sangrar Este Que se ve Del redemonio No sé si se ve Aquí lo blanquito Del papel Pero tengo que Poner un tapón Para que Para que no siga Sangrando Estoy en mis días Este Y entonces Les decía yo Hizo este libro Hizo este libro Muy bonito Pero Tarik Ali Lo pone como dado En el del síndrome Obama Que es La cara de Bush Descarapelándose No O es al revés La cara de Obama Si la cara de Bush Descarapelándose Y abajo está Obama Claro Porque fue El que lo siguió Y ahí comenta Un presupuesto Neoliberal Draconiano A contra De programas Sociales Muy fuerte Que impulsó El partido Demócrata Y no tenía Los votos Del republicano Y no tenía Los votos Necesitaba Cuatro votos De demócratas Y votaron Cuatro Cuatro Demócratas Este Creo que cuatro Afroamericanos Además para colmo Y uno de ellos Fue Obama Entonces el tipo Vota en favor Y luego se sube A tribuna A pedir que no se aplique Ese programa Que acaba de votar En favor En Chicago Que no vaya A encontrar a la gente Y uno de sus compañeros Dice Es una hipócrita Cabrón Acabas de votar En favor de eso Y ahora te subes A decir que no se lo apliquen A la gente de Chicago Por favor Y entonces el tipo Se baja a Obama Encabronado Y lo empieza A insultar Porque lo Avergonzó Frente a sus compañeros Y le dice Si no estuviera la prensa Te patearía el culo Aquí Y entonces el otro Dice pues allá atrás Cabrón Ahí no nos ven Y se van atrás Empiezan a agarrar madrazos Y van y los separan Entonces el senador Que lamentablemente He olvidado su nombre Pues lo leí así Y no lo volví a releer En este Del síndrome Obama Aquí tengo Aquí tengo Gracias Este Dice Ahí me di cuenta Que Obama Era lo suficientemente blanco Y lo suficientemente republicano Para ser presidente De Estados Unidos Yo que no conocía Esa anécdota Y que no había tenido Un seguimiento Y que Manipulado por los medios Y que Muy fresco Y la chingada Y la esperanza Y tal No, Obama fue Presidente imperialista De Estados Unidos Igual dijo que iba a sacar Al ejército de Irak Y no lo sacó Y de Afganistán Y ahí siguen Y llevan ya más de una década En el caso de Irak Están robándoles el petróleo Han hecho un saqueadero brutal Del país Este No, no, no Terrible, hombre Terrible Pues quien llega a la presidencia De Estados Unidos Es un imperialista Este Ahí no No hay financiamiento público Todo es financiamiento privado Este Responde A los intereses De las grandes Grandes empresas Estadounidenses Y del gran capital Entonces el pueblo Estados Unidos Ahí no pinta Nada ¿No? Este Bueno, se van Y votan La chingada Pero tienen que escoger Entre el horror Y el espanto Como fue la elección De El día de ayer Entre Donald Trump Y Biden Son exactamente Lo mismo Lo mismo No sé Qué crímenes de guerra Ahí tiene Biden Por ejemplo Que hoy El fisgón Sacó un elemento Trump Racista Y clasista Pero ambos Piensan lo mismo Biden Contribuyó En lo del muro Antes de que Trump Llegara a la presidencia De Estados Unidos Son en esencia Lo mismo Son en esencia Lo mismo Para nosotros O sea Están celebrando Que Biden gane Porque dicen Que es una derrota Del compañero Presidente López Obrador Ridículos O sea Ridículos ¿No? Además se ven patéticos Ahí Que este Insisto O sea Me echándole Porras A Quien es verdugo Por igual Uno U otro Hay que defendernos Hay que mantener El compañero Presidente Va A torear Es la palabra A uno O a otro Por igual Son relaciones Siempre Muy difíciles Para nuestro país Ya pasó La prueba Mayor Hombre O sea Haber Ido Nada menos Que al corazón Del imperio A Washington Dormir En la embajada De México En Estados Unidos Estar en el monumento A Lincoln Hacer un discurso En estar en el de Juárez Hacer un discurso Histórico Hacer un discurso Histórico Frente a Trump Rescatar La importancia De nuestro pueblo Y su enorme aportación Con su trabajo A la riqueza Del vecino país Este No hombre Fue Respetado Tratado Con toda consideración Como a Yo creo que Como a nadie O como a muy pocos Trump Ha hecho Este No, no, no Es una Es una cosa Importantísima Entonces Biden Igual Tendrá que Si gana Este Pues tiene una relación Respetuosa Este Y de respeto A nuestro país Y a nuestra soberanía Punto Algunos No es que Prefiere ser La calle No, la calle Ellos eran Los del PRI Los del PAN Y se callaban Se mantenían La boquita cerrada Quieren Decir que es lo mismo Por más que les pese No somos lo mismo No somos iguales No representamos lo mismo Ni lo representaremos Quien tenga ojos Para ver Que vea Los cambios Están a la vista Pueden parecer Insuficientes Pueden parecer lentos Pueden parecer lo que quieran Pero los cambios Van consolidándose Y materializándose Y que haya una crisis Constitucional Política Económica En Estados Unidos Serían malas noticias Para nuestro país Más allá de quien gane Porque Nuestra economía Tan dependiente Al 90% De la de Estados Unidos Si hubiese Ahí un problema mayor No, no Pues eso tendría repercusiones Solo eso nos faltaría Solo eso nos faltaría Porque nos obligaría Al acelerar La independencia Económica De la soberanía Nos obligaría En serio Si se viera Una crisis De ese tamaño Eso puede acabar Sin exagerar En una guerra civil En Estados Unidos Todo el mundo está armado Está hiperpolarizado Está súper tenso Está Los conflictos raciales La irritación Por el manejo En torno a la pandemia Entonces Está de pronóstico Reservado El asunto Yo pensé Insisto Que iba a ganar Biden Y tantán Hoy que he visto Cómo han ido evolucionando Las cosas Trump No Pues no Acaba De ser derrotado Y puede Complicarles Las cosas En serio Y es un tipo Que Pues que está Acostumbrado A A jugar Este Con todas Las cartas Con todas Con todas Las trampas Y con Todas Las formas Pues como son Los grandes Grandes Empresarios Que no se miden Frente a Las tragedias Que puedan generar O sea Les vale madre El medio ambiente Les vale madre Todo Entonces Aquel Está echado Para adelante Y me parece Que la situación Es delicada Realmente delicada ¿Cómo andamos de tiempo? No Vamos muy bien 41 minutos A ver Vamos a ver Algunas preguntas Presidente Gracias El poder ejecutivo Y judicial Son poderes Separados Y así es La falsa democracia Yankee Efectivamente No hay crisis Noronha Bueno Yo no estoy diciendo Que la haya Dije que puede haberla Cierto A ninguno le importa El medio ambiente Ni la gente Ni nada Les importa Los cambios Ahí están No pueden ser tan rápidos Así es Bueno Otra vez lo mismo Diputado ¿Cree que Biden Saldrá libre? No No van a salir libres No Porque Ni García Luna Ni Cienfuegos Porque no es un asunto Puede haber Tenido algún peso En la política Electoral De Estados Unidos Las detenciones De Cienfuegos Y de García Luna Pero que están Vinculados Al narco Están vinculados Al narcom Entonces El que Gane Biden No va a modificar La decisión Del Poder Judicial Estadounidense Y todos los Están encarregados Porque además Acuérdense que eso Implica dinero También No es poco El dinero Que García Luna Y que Cienfuegos Tienen Y que regularmente Cuando son Cienfuegos Pero que Siempre Tienen Cierto nivel De autonomía Y Cierto prestigio Que perder No puede ser El ridículo Hombre De haberlos detenido Y luego liberarlos Y decir Ay usted Perdone Nos equivocamos No hombre Pues claro que no Además Las pruebas Lo que han Documentado Y lo que va a salir No Este No Yo no No veo Esa posibilidad Yo Yo no Yo no creo Que eso suceda Francamente A ver Vamos a ver Acá en Facebook Y la lista Detrás de Biden Pues pues todos Los demócratas Y Obama También Es el plan Que tienen Quien sabe A que esté Refiriendo Otra vez Y la lista Detrás de Biden Quien sabe Aquí tienen Algún diálogo Por ahí Porque no entiendo Lo que A lo que se refieren Pregunta a la Jalife Para que te asore un poco Quien sabe También a quien Le están diciendo Eso Jalife Es un hombre Que le sabe Muchísimo A la política Internacional Eso es cierto Si está Comentando A mí Este Si es un hombre Que sabe mucho Y que Siempre está Documentado Y siempre está Estudiando Y siempre te Apantalla Con información Que saca Quien sabe De dónde Este Buenísima La verdad Este Te apoyo Totalmente Noroña Muchas gracias Este Y lo dice Aquí Y creo Que te equivocas Al desprestigiar A Trump A desprestigiar A Trump Son lo mismo ¿Cómo voy a estar Desprestigiando A Trump Se desprestigia Solo O voy a trabajar Con cualquier presidente Claro Diputado Denos un correo Electrónico Para preguntas Estoy de acuerdo Les voy a plantear Un correo Y voy respondiendo Preguntas Que se vaya A una isla En el 2024 Eso quisiera Que guardián Ni siquiera Ponen su nombre Que Que Este Falta de valor Viva Noroña Gracias Noroña Para presidente Impulsa Exacto Estoy de acuerdo Saludos ¿Cuándo salen las vas Para la operación Del Insabe? No sé Cualquiera de los dos Va a matar Un chingo de gente Inocente en el mundo Exacto Los de Camacho Quieren desconocer La elección de Arce Si no pueden Ya está Pues ya El sábado Toma la protesta Este El presidente Arce De hecho Voy a estar ahí Ya tomó el congreso Cargo Ya está la asamblea Ya está Son dirigentes Surgidos Del pueblo Y del corazón Yo estuve en la primera elección De Evo Morales Y era Era verdaderamente Conmovedor Ver a los mineros Con sus cascos Su ropa Pobre Pobre Llegar al Senado Llegar a la Cámara de Diputados Pueblo Pueblo A las cholas Le llaman A las mujeres indígenas Con su gorrito Este como europeo Y su vestimenta tradicional Sus zapatitos Muchas veces De plástico Pobres Pobres Llegar a las sesiones De la Cámara de Diputados O del Congreso O del Senado Boliviano Este Bueno El propio Evo Morales Que aún Evo Morales Este Pues era un líder campesino Pobre Pobre Este De origen Súper humilde Y llegó a la presidencia De la república Pues iba a ir A Les he contado Iba a ir A tomar protesta Con su pantaloncito Y su suetercito Y su camisita Así muy humilde Pues como él era Y Caneo Patiño Beatriz Caneo Patiño Que ya murió Murió hace dos o tres años O cuatro Ya no sé O más quizás No sé Este Que los sacos Esos maravillosos Que usa Evo Que usaba como presidente Se los obsequió Beatriz Caneo Patiño Al principio No sé si después Ya él se los pagaba O si siempre Le estuvo Este Regalando los sacos Pero Dijo No, no Pues como el presidente Bolivia Ella había sido diseñadora En Nueva York Se había ido a La Paz Y hizo estos sacos Tan bonitos De lana de alpaca Con las aplicaciones Que ella misma decía Que era una salvajada Porque eran tejidos Antiguos Este Indígenas De más de 100 años De antigüedad Bellísimos Este que ven aquí Este Es un aguayo De esos No sé si lo ven Acá Miren Ahí está Este negro Con esta aplicación Es un aguayo Que yo compré En Bolivia Muy bonito Acá tengo otro Que es de luto Maravilloso Tengo varios La verdad Y este Ah pues miren Les voy a enseñar Este que luego Lo ponía como base Lo ponía como base En la mesa En la venta de libros Este es de lana El tejido Y este Que se ve aquí Este es el aguayo Los este Tradicionales Bolivianos Son muy bonitos Estos que tengo atrás No Estos son De Chiapas Este es de Chiapas Ah pues no se ve No se ve Este es de Chiapas Y el de abajo Es de Pátzcuaro Ahí caray No sé si ahí se ve Ahorita se los enseño En Facebook Este es de Chiapas El que Ay caray Este es de Chiapas Y este de abajo Es de Pátzcuaro Pero aquellos Este que está aquí En la mesita Donde están Puestos los teléfonos Y este que les mostré Es este Bolivian Uy ya se cayó Ya se cayeron Los dos No Qué bien Y como soy un folclor Este es chino Pero lo compré En Nueva York El Carlos Y la La sandía Que es cagadísima Y ojeras De perros Bueno ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya 48 minutos Entramos Estamos entrando En el tramo final Fíjense que Agarré un libro No me convenció Y estoy leyendo Esta autobiografía De Eric Clapton Qué Curioso Apenas voy En la página 76 Pero Este hombre Era Hijo de madre soltera Y creció Con sus abuelos Una Situación peor Que la mía Porque yo era De esa misma condición Jefa de familia O madre soltera Como les han dicho Pero mi madre Pues siempre reconoció Que era mi madre Este Aunque crecí Con mi abuela Él crece con su abuela Pero su abuela Y su abuelo Aparecían como sus padres Y un tío de él Hermano a su mamá Este Aparecía como su hermano Y él sabía Que sus abuelos Eran sus abuelos Pero era un secreto A voces Y entonces Él se sentía Del rey demonio Es una cosa Muy terrible Porque durante Buena parte Del siglo XX El estigma A quien era Hijo de madre soltera Que es súper común Y más como lo dice Entre la clase Trabajadora Entre la gente humilde Pues medio mundo Estaba en esa condición Y sin embargo Era un estigma terrible Bueno Todavía en México Existía Cuando yo nací Todavía existía El de hijo legítimo O hijo ilegítimo Hijo ilegítimo Era un estigma Del re demonio Entonces todo el mundo Buscaba poner en el acta Que eras hijo legítimo Aunque fueras Aunque tu papá Se hubiera dado la fuga Este Que era mi caso Y que era el caso De bueno Acá el papá Y la mamá Porque la mamá Se fue Se casó Luego con un soldado Canadiense Entonces estuvo ahí Sus este Estaba contado Pues con bastante Valor Pues una autobiografía Tiene que contarse Con veracidad Este Quien escribe Se desnuda En realidad ¿No? Entonces este Interesante Interesante La primera etapa De la vida De Eric Clapton Este De origen Muy muy pobre En un pueblo Ripley Yo no sabía Que había Nacido y crecido En un pueblo Que se llamaba Ripley Relativamente cerca De Londres Y por supuesto Desconoció a todos Los músicos Del momento Importantes A los Beatles Y a los Rolling Stones Cuando todavía No eran famosos Sobre todo Los Rolling Stones Este Yo no sé Por qué aquí En la casa Se dan cuenta Aquí no falla El internet Pero me falla La nariz Se me cierra Por alguna razón La ventana Que está ahí Empiezo a enfriarme Y entonces Me cierra La Este Siempre he tenido Problemas En una de las fosas Y ahora aquí más Y algún polvito Ahí que debe andar En fin Bueno Volvamos a los temas De fondo Que son Yo creo que sí Puede darse Una crisis Constitucional En los Estados Unidos Yo creo que sí Puede darse Una situación Complicadísima Al final Si la distancia Este De votos Electorales Este Y de votos Ciudadanos Se amplía Trump tendrá Que reconocer Pero si sigue Pinta para acabar En varios días De entrada El Este El conteo No el recuento El conteo inicial El primer conteo De votos Por esto De los votos Este Por correo Y como él ya vio Que en alguno Ya por lo menos En un estado No me acuerdo en cual Solicitó que se suspendiera El conteo Y que se hiciera Una revisión Un recuento De todo el proceso Electoral Es una situación Muy complicada La que se avecina En Estados Unidos Parece que por primera vez No sé si por primera vez En su historia Habría que revisar Pero Por Pero si no Por lo menos Por primera vez En muchas décadas Después del día De la elección No hay un claro Ganador Y por lo tanto Un presidente electo Que se perfile Para esa condición Y Este Hay tiempo Porque Tiempo relativo Porque está Noviembre Y diciembre El 20 de enero Por ahí Debe tomar Protesta O Donald Trump Como presidente Relegido O Biden Como nuevo presidente De los Estados Unidos Y La situación Está De pronóstico Reservado No se aclara Nada No sé si en esta hora Haya Modificado Algo La situación Lo dudo Francamente A como se perfilaban Las cosas Y Así está La situación En el vecino país Y si para desgracia La humanidad Lo que ahí suceda Tiene una repercusión En todo el orbe En toda la humanidad Y Pues estamos en un vilo Todas y todos No como la derecha Que quiere Que gane Hayden Para decir Que fue derrotado López Obrador Sino por las implicaciones Que para el país Y para el mundo Tiene Esa determinación Del pueblo De los Estados Unidos Estados Unidos Yo creo que ya no es La potencia económica Más importante Del mundo Yo creo que ya lo es China Pero militarmente Si lo es Y si sería un conflicto Ahí Eso sería De pronóstico Reservado ¿No? Así que Este Pues vamos a ver Qué sucede Vamos a estar pendientes Mañana hay Una larga sesión De la Cámara de Diputados Como ya les dije Es presencial Es muy probable Que mañana Yo Este Transmita desde La propia Cámara Ya sea entre las banderas Si estoy ahí en el pleno O desde mi oficina Si estoy Este Si me toca En ese momento No estar en el pleno Este Y El Viernes Transmitiré Pues yo creo que desde acá Desde aquí Desde la casa Este Y acabando Voy a dormir Tengo que estar a las 3 de la mañana En el aeropuerto Que locura Qué pesado Va a estar Ahorita voy a A cortarme la barba Y el cabello Me espero Este Amador Que me corte el cabello Allí en la Roma Le agradezco mucho Porque él está cerrando temprano Le dije No puedo antes Este Tengo que hacer No le dije Que no va a hacer la transmisión Pero tenía que hacer la transmisión Pero ahorita salgo pitando Para este Para la Roma Para cortarme el cabello Así es que Nos vemos mañana Nos vemos mañana 6 de la tarde En Este 6 de la tarde En punto Para platicar Pues seguramente De cómo van las elecciones En Estados Unidos Va a ser tema Va a ser tema obligado Por unos días Además de otras cosas Que se estén tratando En el país Pero va a ser tema Obligado Vieron que esta Rosa Isela Déjenles cuento No Bueno sí ¿Por qué no? Rosa Isela Rodríguez La que va a ser La Secretaria de Seguridad Pública Esta semana Iba a ver A Durazo Pero Yo estaba en Tepoztlán Quedamos de vernos La próxima semana Y a Rosa Isela La conozco De muchos años Fíjense Cómo es De curiosa la vida Yo era presidente Del PRD En el Estado de México Ya les dije Que fui muy joven A los 32 años Presidente del PRD De Estado de México Y los medios Siempre a excepción De la época De los deudores De la banca Se portaban fatal Conmigo Y Este La jornada Desde antes De que se diera El incidente Nunca fueron Nunca fueron Este Correctos Conmigo Entonces hicieron Una nota Espantosa Sobre una rueda De prensa Que vi Y entonces le mandé Un montón de notas Del Sol de Toluca Tal y tal Y tal Y la mejor nota La había escrito Una reportera De un diario Decía El cabrón De Marín Que luego Porque luego Se convirtió en milenio De un diario Béisbolero Que era La afición Tenía una parte Chiquita De sección De sección Política Y ahí Escribía Para ellos Trabajaba Rosa Isela Rodríguez Yo mandé La nota A la jornada Con todo el paquete De notas Y era muy buena Nota Y entonces la buscaron Y la contrataron Y entró a trabajar A la jornada Tuvo una larga Tractoria En la jornada Que era Es una mujer Este Pues trabajadora Y profesional Y luego Se integró A gobiernos Del PRD Estuvo en el gobierno Del DF Cuando el hoy Compañón presidente Fue jefe de gobierno Ahí Este En la elección De 2006 Hicimos cosas Y ya tenía un área De prensa interesante Con cosas Que valían la pena Tenemos una buena relación De mucho tiempo Luego Bueno Sobra Este Fue secretaria De gobierno De Claudia Sheinbaum La mandaron a aduanas Y ahora ha sido nombrada Nada menos que La titular De la Secretaría De Seguridad Pública Una responsabilidad Difícilísima Enorme Muy importante Y Este Mujer ¿No? Este Es un reconocimiento Para todos los que Fastidian Que el compañero presidente Que no valora Las mujeres Que tal y cual Y que subestima Hay una serie de tonterías Bueno Pues hay una prueba más De que no es así Y Este Le deseamos El mejor De los El mayor De los éxitos La verdad Es que es una responsabilidad Muy 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 difícil Y este Trabajador Y profesionales Así es que Esperamos que Logre Sacar adelante Su encomienda Con éxito Le toca Nada menos que El tramo Pues de consolidación De la pacificación Del país Nada menor Además Este Mujer al frente Coordinando A la Secretaría De la Defensa Y a la Secretaría De la Marina Las Fuerzas Armadas Y a la Secretaría De la Seguridad Pública Es un reto Grandecito Este El que va A tener Por delante Reitero Le deseamos El mayor De los éxitos Nos vemos Ahora sí Salgo pitando A este Pues sí 59 minutos A ver si ahora sí Me dice cuántos entraron Porque el otro día Se cortó Muy bien 19.855 Muy bien Vamos a ver cuántos entraron A